hola bienvenido a mi canal montar o hazlo tu mismo si es la primera vez que me visitas considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos en este vídeo vamos a ver la escuadra compuesta empyre voy a hacer una reseña de esta marca de este modelo y te va a mostrar cómo verificar que todavía esté calibrada que tenga los 90 grados que esté bien y qué usos tiene cómo usarla y qué usos tiene y las diferencias con otros bueno esta escuadra compuesta es es una de las marcas más comunes la empyre es de muy buena calidad nomás hay que tener cuidado de que sea métrica y sistema inglés porque estas las hay en solo sistema ingles o sea solo en pulgada entonces hay que hay que verificar que la que compres vengan las dos aquí vemos que viene en milímetros y pulgadas vamos a abrirla está muy sencilla traemos aquí un pulso un sitio traemos el nivel y también tiene para poder ajustarla no esto tiene un ángulo de 90 y 45 grados entonces esta es muy muy precisa son muy precisas pero pues con el tiempo pueden empezar a fallar no entonces hay que revisar la vamos a hacer vamos a ver cómo la podemos verificar que esté bien calibrada no los 90 grados y para verificarla es muy sencillo primero tiene que estar bien apretada esta no se mueva nada ponemos la escuadra y hacemos una línea y hacemos una línea esa línea debe estar idéntica si la volteamos al otro lado lo voy a poner un poquito más separada no se mueva nada ponemos la misma posición para chequearla si las líneas estaban paralelas quiere decir que está correcta no también aquí podemos verla donde se envallar verdad y ver que está bien obviamente la tabla esta tiene que estar derecha porque no vaya a estar aquí recta y después se suma por alguna razón entonces ni más verificar eso bueno los usos uno de los usos es simplemente para medir este para trazar una línea no? no entra como justamente dices estas y puedes ajustar aquí si necesitas más larga esta es de 12 pulgadas es la que normalmente uso de 12 pulgadas la que tenía me la presté y ya no me la entregaron entonces esta te sirve para rullar pero hay veces que tú quieres marcar una línea para este paralela al borde por ejemplo que la quieres de 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 unos 3 pulgadas la puedes calibrar 3 pulgadas las pietas simplemente puedes poner el lápiz y borrarla y haces tu línea 3 pulgadas 3 pulgadas otra es para verificar ángulos así también que esté bien bien cuadrado que este corte esté a 90 grados también por ejemplo la altura si quieres ver si quieres ver que profundidad tiene la tabla y puedes verificarlo esta la puedes voltear ya sea que tengas los milímetros abajo o arriba este cuál es la diferencia si la volteas desde que aquí empieza milímetros aquí estás contando los 90 milímetros y pulgadas van regresión si ves aquí va de 0 a 300 y aquí va de 0 a 12 si es para voltear la si es para voltearla no más hay que así y lo volteas y ahora está de 0 a 12 pues como a mí me gusta trabajar con con milímetros voy a poner aquí hay que tener cuidado porque se sale y trae un resortito aquí ya veces si lo sacas mucho cuando estás cambiando esto se te puede perder el resortito ese y si es bastante funcional el resortito entonces por ejemplo aquí si este de la profundidad nos puede servir por ejemplo para la punta del router que quiero hacer aquí una de 7 milímetros voy a ajustar esta a 7 milímetros esta 7 milímetros 7 milímetros y aprieto y quiero mantener el router 7 milímetros se dice que está muy alto y pues ajusto y pues aquí ya voy a ajustar el router y yo tengo los 7 milímetros bueno entonces que es entonces aquí con la orillita y ahí va a dar los 7 milímetros dice que ya está 7 milímetros gancho y vamos a hacer la ranura con esta ranura hacia el aire vamos a medir y a ver si me de los 7 milímetros aquí podemos verificar que tengo los 7 milímetros exactos esto también nos sirve para verificar o medir las profundidades si tenemos un surco también puede ser útil si metemos todo esto para poder usar apoyo por ejemplo para calibrar o revisar la lengletadora que tenga cortes de 90 y poderla ajustar aquí veo que esta está un poquito abierta hacia ya aquí ya tocó pero aquí está un poquito abierta entonces puedo hacer el ajuste y del otro lado del otro lado se ve bien y esto yo ya tuve que hacer esta porque el original se torció toda corté metal y un disco metal entonces se me torció voy a ajustar esto de una vez vamos a hacer un corté metal y vamos a verificar que este a 90 grados el corte y fijamos y este el corte 90 grados ahora vamos a usar el de 45 vamos a ver que la indicadora está funcionando bien y si está cortando a 45 grados revisamos y vemos que está acortando a 45 grados bueno, estos unos ejemplos de como puedes usar tu escuadra compuesta entonces tienes 45, puedes revisar ángulos de 45 30, lo puedes usar para ajustar tu indultadora para hacer marcar cortes para hacer rayas paralelas a un bordo hay un nivel, esto la puedes usar también en lo que es algo de construcción por ejemplo en tablar rocas y todo, te sirve mucho en herrería también la puedes servir el punzón te sirve a veces para marcar pequeños puntos entonces es de hecho esta es mi escuadra favorita para todo uso esto no más funciona para ángulos de 45 y 90 grados a diferencia de las otras existe de otras formas esta me gusta por esa versatilidad que tiene para medir y cambiar medir profundidades y todo para no estar siempre usando un calibrador o algo es por usar esta para cosas sencillas te recomiendo esta marca ya la he usado anteriormente y es muy buena, muy sólida aguanta de hecho nunca he destruido una la última que tenía la presté y ya no me la regresaron entonces 100% recomendada esta es de acción inoxidable y aluminio hay que tener cuidado que no se caigan como todas las escuadras si te gustó el vídeo dale un like suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.